Hola chicos, hoy estaremos hablando de Petros Pharmaceuticals, sede central de Petros, Estados Unidos. Código de Petros PTPI. Precio de inversión de PTPI es ahora de 0.57 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Petros. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.